¿Qué tal mis amigos? Les saluda a su amigo y servidor de siempre, José Alberto Chico Leiva, desde Mocorito, Sinaloa. Estamos en unas instalaciones, el deporte sin lugar a dudas tiene pros y contras, tiene cosas positivas y negativas y desafortunadamente o afortunadamente como usted lo quiera ver, tododeporteonline.com tiene que llegar a todos los rincones. Y aquí estamos precisamente en el estadio, uno de los escenarios que dan pena en Mocorito. Es un escenario exclusivamente dedicado para niños, el béisbol, este inmueble que luce totalmente abandonado y que desde hace muchos años, no solamente estamos hablando de poco tiempo, sino de hace muchos años muchas administraciones han llegado, muchas administraciones se han ido y este inmueble está, así como usted lo ve, en total y pleno abandono. Aquí estamos en los graderíos de este estadio infantil, un estadio donde inicialmente amigos de Todo Deporte estuvieron inaugurándose para un evento de softball. Aquí se inauguramos, aquí estuvimos hace muchísimos años en una ceremonia inaugural muy lucida. Estuvo un torneo femenil de softball y todo era beneplácito. Como ustedes ven, los graderíos lucen exactamente como en aquella ocasión que estamos hablando más de 14 años. Este inmueble es el campo número 2, porque si ustedes se dan cuenta, aquí a un costado de este escenario tenemos una tienda de autoservicio, que precisamente ahí es donde se situaba otro estadio de similares condiciones, otro estadio para el béisbol infantil y juvenil, cosa que llegó, como ellos dicen, la modernidad, vino una tienda de autoservicio, ellos prometieron con el gobierno municipal que estaba en aquel entonces hacer otro estadio y eso ha quedado en puras promesas. Vean las condiciones, amigos nuestros, cómo se encuentra este escenario. En este momento estamos a un costado, en la parte trasera de lo que es bomberos, al fondo podemos ver las instalaciones de fútbol que se tienen aquí en Mocorito, pero esto se encuentra lastimosamente abandonado, inundado, esto ha sido también, se ha usado también para hacer la basura, un recolector de basura. Ahorita luce, como lo ve usted, en completo abandono. Es triste, es triste mostrarle a todos ustedes estas imágenes, pero tenemos que darlas a conocer, amigos nuestros, porque esto es deporte también en la infraestructura. Vean ustedes, pues nadie viene, quién va a venir a usarlas, lógicamente, porque esto da sinceramente lástima. Esto es un escenario dedicado para el béisbol infantil. Estimados amigos, desde Mocorito, Sinaloa, les saludamos, pero no con mucho gusto, porque ver estas imágenes, ver estos escenarios en Mocorito, sinceramente nos da mucha pena. Vamos a seguir recorriendo los escenarios cuando estén en perfectas condiciones, cuando el municipio, cuando las autoridades le metan al deporte, también se lo vamos a dar a conocer. Pero en esta ocasión, el béisbol infantil en Mocorito está en total abandono. No sé quién va a levantar las manos de las autoridades municipales para decir, yo voy a apoyar el béisbol infantil. Vamos a estar pendientes, pero mientras vamos a seguir llevándoles a todos ustedes lo que acontece en el deporte, aquí en Mocorito y en la región de El Ébora. Para TodoDeporteOnline.com, su amigo y servidor de siempre, Rosalberto Chico Leiva.